Amigos, amigas de Ángulo 7 Radio, a esta quinta emisión se encuentra con nosotros Agustín Guerrero Castillo, que es el secretario general de Morena Puebla. Buenas noches, maestro Agustín, ¿me escucha? Muy buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la entrevista, estaba prevista la dirigente Olga Romero García Crespo, pero tuvo un inconveniente y nos acompaña el secretario general. Voy a leer una breve sinopsis, bueno, él ha sido militante de izquierda desde hace 48 años, dirigente estudiantil, social y político. Siempre ha buscado contribuir al país, a las causas de la democracia, la soberanía, la justicia. Y bueno, también hay que recordar que desde 2015 es integrante de Morena, luego de militar en el PRD, más de 26 años, fue diputado federal por el PRD. Fue también presidente del PRD en la Ciudad de México y representante de dicho instituto político ante el Instituto Electoral del Distrito Federal durante el periodo de 2003 a 2005, cuando precisamente fue el desafuero, se intentó desaforar al entonces, más bien se desaforó al entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues maestro Agustín, la primera pregunta que le quiero hacer, que usted que tiene ya muchos años también estuvo en la misma, participando en el movimiento estudiantil contra la privatización de la educación y a favor de la gratuidad en 86-87. Y la primera pregunta que le quiero hacer, porque tiene ese bagaje, esa experiencia, es qué errores cometió, se cometió con el PRD. Porque el PRD surge en 1988, precisamente para lograr ese cambio del país y que no, y que a final de cuentas no lo logró y que no debe cometer Morena. Bueno, yo te diría, Tania, que la historia moderna de nuestro país nace justamente con el movimiento popular de 1988 que impulsó al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas como candidato a la presidencia de la República. Es un momento muy importante porque se da una fractura en el modelo político electoral que tenía nuestro país, un partido casi único que era el PRI en aquellos años, y que una serie de acontecimientos previos al 88 se fueron perfilando en un quiebre social de nuestro país. Me refiero, por ejemplo, al sismo de 1985 en la Ciudad de México, donde exhibió al gobierno de Miguel de la Madrid como incapaz de atender las necesidades, las urgencias de la población y dio pie a una gran movilización ciudadana, primero para rescatar a las víctimas del sismo y luego para la reconstrucción de la Ciudad de México. Un año después, en 1986, como bien comentas, el entonces rector de la UNAM, Jorge Cartizo, intentó privatizar a la Universidad Nacional Autónoma de México, y el estudiantado de aquel momento, aquella generación, salimos a defender nuestra universidad, a defender la educación pública. Miles de jóvenes nos manifestamos en las plazas públicas, en el Zócalo de la Ciudad de México, acompañados por nuestras familias, y también fue un gran movimiento que ocupó el espacio público de la ciudad. Y, paralelo a eso también, en el caso del Magisterio, se inició una revuelta, un movimiento en contra del cacicasco que tenía Conjitud Barrios al frente del Magisterio Nacional, un movimiento por democratizar al sindicalismo de los trabajadores de la educación, también en esos años, en el 87, 88, y todo eso se fue perfilando en una fractura que se presentó al interior del PRI con la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. Este hecho, en el 88, abre, inaugura una etapa donde la izquierda mexicana pasa de la marginalidad, de ser una fuerza social testimonial, a ser una fuerza protagólica del acontecer político diario de nuestro país, y encontró en la forma del PRD la vía por la cual tendría que transitar hacia la participación política y, eventualmente, para ganar el poder. Los partidos políticos representan causas. La naturaleza, la fuerza de los partidos políticos está en las causas que representa de sectores de la sociedad. El PRD, mientras representó causas justas en materia de democracia, de justicia, contra las desigualdades sociales, contra la pobreza, y fue consecuente en luchar en los espacios políticos de representación y de gobierno por esas causas, tuvo respaldo social. Cuando el PRD traicionó esas causas, la gente se alejó de ellos. Entonces, esa es la lección que tenemos ahora con Morena, justamente, de que Morena representa causas de un bienestar, de una mejora en la vida social de la inmensa mayoría de los mexicanos, y no se puede cometer el mismo error de abandonar esas causas. Yo siempre he sostenido, Tania, que lo importante en el acontecer político son las causas, no los colores. Los colores es una circunstancia. Lo que importa al final de la vida es que las causas que nos motivan a nosotros a luchar, a movilizarnos, a tender puentes, a apoyar a diversos sectores sociales, que esas causas sigan siendo vigentes. Y cuando la estructura abandona esas causas, pues hay que buscar nuevos horizontes para hacer valer esas causas sociales, que es la razón de ser de la izquierda. ¿Ese fue el motivo en que el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador salió del PRD? Así es, exactamente. En el 2012, a finales del 2012, se hace una convocatoria por parte del presidente electo en ese momento, Enrique Peña Nieto, para integrar un acuerdo político que le iba a dar, según esto, un rumbo al país, lo que conocimos después como el Pacto por México, donde participa el PAN, el PRI, el PRD, los dirigentes del PRD de aquel tiempo. Y entonces nosotros manifestamos que ya no había futuro ahí en el PRD, que al momento de traicionar las causas que le dieron razón de ser al PRD, pues estaba podrido. Había que abandonar eso e iniciar, junto con la inmensa mayoría del pueblo mexicano, una ruta para un nuevo partido. Esa es la razón del origen de Morena, que se canceló la lucha política a través del PRD, y que era más fácil iniciar desde cero que tratar de rescatar algo que ya estaba podrido. ¿Considera que los políticos están preparados para esta nueva perspectiva de servir, de representar realmente a la ciudadanía? Mira, hay de todo, Tania. Nunca puede uno generalizar, decir, los políticos. En los políticos hay de todo. Hay gente que tiene principios, que tiene valores, que tiene causas, y hay otra gente que usa la política para su beneficio personal, que no le importan los colores. Hemos visto en todos estos años como cuando un partido ya no tiene futuro, abandonan ese barco y buscan otro que puedan no apoyar un proyecto, sino realizar su proyecto y su interés personal. Hay también de esas personas. Yo, afortunadamente, a lo largo de toda mi vida, ha sido mayoría la gente que he conocido los políticos, que he conocido mujeres y hombres, que tienen principios, que tienen causas, y que en la defensa de esas causas, en la lucha de esas causas, incluso se les ha ido la vida. Y que su lucha no ha sido por cargos, su lucha ha sido por hacer realidad que esas demandas de justicia, de democracia, de un Estado al servicio de la población, se haga realidad, y que eso los ha llevado a momentos de mucho sacrificio. Pero lo importante ha sido esa lucha por hacer realidad las causas del pueblo de México. Entonces, yo creo en esos políticos. Hay muchísimos. En Morena tenemos de los dos. La inmensa mayoría son compañeras y compañeros que comparten los principios y las causas de Morena. Y tenemos otros que se acercan al partido. Pues nunca te dicen que vienen por interés personal. Siempre te van a decir que vienen a apoyar. Pero lo cierto es que con el tiempo, pues, todos se ponen en su lugar y vamos descubriendo quién está aquí, de a de veras, como dice el presidente antes Manuel López Obrador, que esta lucha es por principios y no por cargos. Y hay otros que vienen por cargos, engañando por los principios. Ahora, es importante señalar que muchos, pues, de los que están entrando a Morena, pues, forman parte de otros partidos. El mismo presidente ha dicho que son bienvenidos, pero tienen que ir cambiando ese chip. Esperemos que, como usted dice, pues, sí lo hagan, porque al menos los fuertes aspirantes en Puebla, pues, tenemos dos expiristas. Así es la realidad. Y hay otros más, ¿no? Hay mujeres, Olivia Salomón, está Julio Huerta, pero también está Alejandro Armenta y Ignacio Mier. Y ellos tienen, creo que ya lo van cambiando el chip, de acuerdo a lo que vamos viendo nosotros como reporteros, pero sí es que tienen que cambiar totalmente el chip de esa política frista, tradicional, a una política, pues, de Morena. Y, secretario, preguntarle, también ya entrando en materia, precisamente, en este proceso, pues, que aún no inicia el proceso electoral, pero los procesos internos, el proceso interno en Morena, ya, al menos en Nacional, ya inició, y el estatal se comenta que sería después, a partir de septiembre, una vez que se conozca quién es el coordinador de los comités de defensa de la 4T Nacional. Hoy lo comentaba la presidenta, usted, que después de que se conozca, seguirá el proceso en los estados. ¿Es así? Mira, estamos innovando un proceso ahora, porque hace seis años, cuando participamos por primera vez en una elección por la presidencia de la República, nadie tenía duda de que el candidato debía ser Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces, no tuvimos la necesidad de hacer un procedimiento. Había un candidato único que fue aprobado por aclamación en el Congreso Nacional del Partido. Ahora estamos, seis años después, en una situación totalmente distinta. Hemos avanzado, ganamos la presidencia de la República, tenemos la enorme responsabilidad de conducir muy bien tanto el gobierno federal como 23 gobiernos estatales que hoy tiene Morena, y por lo tanto también hay más aspirantes a la presidencia. Tenemos cuatro de Morena más uno del Verde y uno del PT que están participando en este proceso, que es la definición de la coordinadora o el coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Es un cargo que tenemos en el Estatuto de Morena. Entonces, es un proceso inédito. Es la primera vez que vamos a elegir un coordinador, porque, repito, hace seis años no había duda que era López Obrador. Ahora, en este proceso para elegir a nuestra coordinadora o a nuestro coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación, estamos, además de las reglas que tiene el Estatuto de Morena, incorporando lineamientos del Consejo Nacional para darle certeza, darle legalidad, darle orden, darle gobernabilidad y transparencia a nuestro proceso y darle equidad, que no haya ningún pretexto de ningún aspirante para decir que los dados estaban cargados. El Estatuto de Morena sí establece la encuesta como el procedimiento para definir este cargo. Pero hay otros criterios que hemos conocido, que se han hecho públicos, que no están en el Estatuto de Morena y que pueden sentar un precedente para lo que viene más adelante. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los compañeros que están participando fueron por invitación del partido, no fueron de moto propio. Fue una convocatoria aprobada por el Consejo Nacional donde se invita a cuatro destacados militantes de Morena a participar en este proceso. A Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard, a Dana Augusto y a Ricardo Monreal. A nadie más. No es de que yo levanto la mano y quiero que me apunten. Fue por invitación. Luego tenemos una medida también que no está en el Estatuto, pero que se aprobó por parte del Consejo Nacional, que es destinar por parte del partido cinco millones de pesos a cada aspirante para que en estos 70 días en los que van a recorrer el país sufraguen sus gastos de transporte, de hospedaje, de alimentación. Y se tiene que reportar cada 15 días al partido y al INE que va a estar verificando el uso y destino de estos recursos públicos para que se garantice la equidad. Hay otro elemento que tampoco está en el Estatuto y que ya se cumplió, que fue haber renunciado a sus cargos. Para poderse registrar, tuvieron que renunciar a sus cargos. Y esta renuncia implica que si no ganan, no regresan. O sea, no están apartando el lugar. Los secretarios de Estado que ya renunciaron, la jefa de gobierno que ya renunció, el senador Monreal que ya no es senador, ya no van a regresar independientemente del resultado que se tenga para el 6 de septiembre. Entonces, estos elementos que no están en el Estatuto nos van a permitir ver si nuestra convocatoria para este proceso fue correcta o no. Entonces, una vez que tengamos ya cumplido este proceso, vamos a hacer una evaluación de los términos de esta convocatoria para ver qué de estos elementos los dejamos firmes para la convocatoria, el proceso que sigue, qué cosas nos fallaron, qué hay que modificar, incorporar, qué cosas no tuvimos para que el siguiente proceso también salga muy bien. Entonces, efectivamente, después del 6 de septiembre se hará esta evaluación y seguramente a finales de septiembre se estará emitiendo la convocatoria para la elección de los nueve coordinadores estatales de los comités de defensa de la cuarta transformación. Ese es el cargo que vamos a elegir también. O sea, no son candidatos. No es un proceso electoral de candidatos, es un proceso de elección de dirigentes del partido. ¿Ese cargo de coordinador de los comités de defensa de la 4T está en los estatutos de Morena? Está en el estatuto de Morena, así es. Así lo hicimos hace seis años, así lo hemos hecho todos estos años después de que ganamos la presencia de la República. Junto con la encuesta que ya comentaba. Y, secretario general, preguntarle, entonces, probablemente también el comité estatal de Morena aportes, recursos para los aspirantes a este cargo de coordinador de los comités de defensa de la 4T, pero en este caso de Puebla. No sabemos eso, Tania. Por eso te digo que vamos a ir paso a paso. Ahorita estamos con una convocatoria que está teniendo adecuaciones. Por ejemplo, se establece en el estatuto que el responsable de la encuesta es la Comisión Nacional de Encuestas. La convocatoria nos dice que además vamos a tener cuatro encuestas espejo. Eso no está en el estatuto, está en la convocatoria. En este momento no sabemos cuáles van a ser las cuatro empresas que van a levantar las encuestas espejo, cuánto van a costar, quién las va a pagar. O sea, toda esa parte no está todavía resuelta. Necesitamos aterrizar ese tema. Pero así van a venir muchos temas, Tania. Entonces, una vez que terminemos esto, se tiene que hacer una evaluación de si el modelo que desarrollamos para este proceso fue el mejor, fue el más adecuado o qué cosas le tenemos que ajustar. Qué cosas de las que van apareciendo ahorita que no están en el estatuto pero que nos permiten encauzar el proceso bien, que sea de manera democrática y equitativa, las vamos a mantener para los demás procesos. Entonces, no adelantemos vísperas. No adelantemos vísperas. Ahorita tenemos blindado este proceso. La decisión de la Dirección Nacional del Partido con todos los consejeros nacionales y con las direcciones estatales es que no contaminemos nuestro proceso de coordinadora y coordinador nacional. Que lo blindemos. Que no toquemos otros temas que no sea este. Y una vez que concluyamos este tema positivamente, es decir, con un resultado de unidad y de respaldo pleno de todos los que están participando, entonces sí ya empezamos a discutir el otro tema. No tiene sentido ahorita adelantar y mezclar cosas porque no tienen que ver una cosa con la otra. Claro. ¿Y en Puebla hay piso parejo para estos aspirantes a coordinador y para los aspirantes a la gubernatura? Bueno, mira, hay que ver también en el momento en el que se emita la convocatoria. Aquí tenemos un criterio que ya lo hemos hecho público que seguramente aparecerá en la gubernatura que tiene que ver en los requisitos en los requisitos que se tienen que cumplir. Entre otros, tenemos una disposición que viene del último Congreso Nacional de Morena septiembre del pasado para que quienes se registren a un cargo de elección popular tendrán que haber cumplido con un curso de formación política para candidatos, para aspirantes que demuestren que tienen efectivamente el conocimiento para el cargo que aspira a desarrollar. Entonces, ese ya es un requisito que en su momento seguramente cuando esté la convocatoria ya en curso va a estar ahí como parte de los elementos para la gente que aspira. Pero ese es otro momento. Ahorita, la verdad es que a mí no me preocupa ni me ocupa todos los compañeros que a nivel estatal andan moviéndose porque no hay una convocatoria por parte de nuestro partido. Entonces, no hay una regla sobre ese proceder. ¿Y a nivel nacional hay piso parejo en este sentido para los que aspiran a la presidencia? Que ahorita es el proceso interno que serán coordinadores. Pues mira, las disposiciones que se han tomado y que se han enfatizado, por ejemplo, es que los gobiernos no se meten ni el gobierno federal que encabeza Manuel López Obrador, su gabinete, sus secretarios, tienen prohibido manifestarse a favor o en contra de cualquier aspirante. esta misma regla es para los gobiernos estatales. Los que tienen Morena, los 23 gobiernos estatales, deben de abstenerse de respaldar o de denostar a cualquier participante de este proceso. Lo mismo los dirigentes del partido a nivel nacional y a nivel estatal tenemos la obligación de mantener la imparcialidad en el proceso. No podemos pronunciarnos por nadie ni descalificar a nadie. Tenemos que respetar el proceso justamente para garantizar que hay piso parejo que ni el partido ni el gobierno se mete a inclinar la balanza. También tienen prohibido manifestarse los coordinadores parlamentarios del partido. El coordinador de senadores y el coordinador de diputados y los coordinadores estatales de Morena. En este caso el diputado Lalo Castillo no puede pronunciarse. ¿Quiénes sí se pueden pronunciar? Aquellos que no manejan recursos públicos. Por ejemplo, los diputados lo pueden hacer. El diputado raso, digamos, que no ocupa la coordinación de nuestros grupos puede manifestar su respaldo a cualquier aspirante o cualquier servidor público que no maneje recursos públicos. Quienes manejan recursos, quienes manejan presupuesto tienen prohibido expresamente pronunciarse. Si algún dirigente quisiera apoyar a algún aspirante es muy simple que renuncie. Ya está en el acuerdo que tomamos el lunes pasado que quisiera apoyar a algún aspirante y su derecho nada más que tiene que renunciar al cargo de dirección. Y ya no regresa tampoco. O sea, alguien que renuncie para ir a apoyar a algún aspirante que le vaya bien, ¿no? Que no piense que le vamos a apartar el lugar en ningún nivel del partido. Entonces, ¿eso qué nos permite? Garantizar que hay piso parejo, garantizar que nadie se pueda quejar diciendo que un gobierno está apoyando a algún aspirante o que el partido está moviendo los dados. No, vamos a garantizar la imparcialidad total de los órganos del partido. Pues, secretario general, si quisiera concluir con algo más. Bueno, que estamos bien, bien y de buenas en Puebla, en Morena, Puebla. Hemos estado recorriendo el estado, todo el comité ejecutivo en estas semanas, ya que vamos prácticamente todo el primer semestre del año, tratando de alcanzar nuestra meta, de organizar al partido en todos los rincones de la entidad. Vamos por tres mil comités de base, vamos a ser el único partido que va a tener comités en todas las secciones electorales de Puebla, ponerlo de pie, con entusiasmo, con alegría, y prepararnos para la batalla del 24. Yo tengo mucha confianza porque he estado viendo en todos los municipios del estado un gran respaldo, una gran respuesta, las encuestas colocan hoy en día a un año de la elección a Morena, arriba del 40% de preferencia electoral y vamos creciendo. Y vamos viendo por el espejo retrovisor como el PAN y el PRI vienen a la baja, no solamente están estancados, vienen a la baja y traen serios problemas de definición para mantener su alianza, ese es un asunto de ellos, y nosotros creo que vamos bien, vamos con mucha confianza a consolidar la organización de Morena y en su momento a definir los candidatos que van a ser los mejores hombres, las mejores mujeres, quienes mejor representen el proyecto de Morena para el 2024. Pues muchísimas gracias secretario general por la entrevista, le agradecemos mucho. Te agradezco muchísimo Tania esta oportunidad y te deseo el mejor de los éxitos, se merece Ángulo 7 tener una gran presencia en las redes sociales y en los espacios públicos y les deseamos lo mejor para el tiempo que viene. Muchísimas gracias y vamos a comerciales. Ángulo 7 Periodismo para construir en común.